Eh, como venimos haciendo todo a los fines de mes, vamos a proceder al sorteo de la cuota al día del bingo de todos. Acá los niños cantóles van a proceder a sacar un cartoncito. Teresa Reybet, Mitres, 549, de San Carlos Centro. Bueno, eh, la señora Reybet se hizo acreedora a un horno eléctrico que a partir del lunes puede pasar a retirar por acá por las instalaciones del corte.